Químicas sanguíneas, mastografías, colposcopía, revisión para cáncer de próstata y hasta planificación familiar son algunos de los servicios de sanidad que ofrece la primer feria de la salud de la central de abastos. El fideicomiso del mercado mayorista en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México busca con estas acciones fortalecer el rostro social de la actual administración. Esto es un apoyo que estamos recibiendo por parte del gobierno de la ciudad, el doctor Mancera y el doctor Agüed, porque es muy importante darle su rostro social a la central de abasto, que la gente pueda darse cuenta de que aquí trabajamos 90 mil personas, que diario nos visitan 500 mil y que es muy importante que tengamos este tipo de servicios. Para nosotros es muy importante nuestros trabajadores, pero también cualquier gente que nos esté visitando, que venga a hacer sus compras, inclusive algún vecino de la delegación Iztapalapa que está aquí muy cerquita, pueda acercarse con los otros y también tiene acceso. Es una feria abierta al público en general. Tenemos dentro de toda la gente que trabaja aquí tenemos 13 mil 800 carretilleros que no tienen acceso a servicios de salud. Entonces esta es una jornada muy muy importante y con el éxito que estamos teniendo estamos pensando en hacerlo de manera más recurrente. La base de toda la salud debe ser la prevención. En ese sentido no es solamente una cuestión cultural de quien viene y quien visita la central de abasto trabajo aquí, sino de los mexicanos en general. Entonces por eso estamos muy enfocados a este tipo de eventos. La feria estará al servicio de los asistentes hasta el viernes 14 de julio, de las 8 a las 14 horas, a fin de atender alrededor de mil personas. Con información de Romeo Valentín e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.